Cuéntame qué has hecho esta cuarentena, cómo has estado dando, te veo tú mismo personal llevando las ayudas a tu gente, es muy importante, ¿qué estás haciendo en estos días en casa? Bueno, tú sabes por la necesidad que estamos pasando en el país, poca gente está trabajando y quería llevar a esos batalles, quería llevar esas raciones de comida y muchas personas, varias personas me han dicho cuídate y yo entiendo que la tengo que cuidarme, pero por eso me pongo el traje, me pongo los guantes, la mascarilla, la gorra y tú sabes lo que pasa, yo no tengo ningún tipo de contacto con las personas, simplemente, simplemente le paso la comida, pero es que me encanta ver la sonrisa que, como yo, la sonrisa, cada vez que te dicen que Dios te bendiga, te deseamos lo mejor, son las pequeñas cosas que a mí me llenan, tú sabes, no es lo mismo, si yo la mando, ah mira, te mandaron, ah yo diera una gracia, muy contento, pero tú no tienes, tú no te llevas esa imagen contigo de cómo estaban ellos y todo. O sea, que tú lo haces para sentir ese calor, para recibir esas bendiciones de ellos mismos. Exacto, y que tú sabes, es un tiempo de verdad de mucha necesidad, mira, yo fui a un bateo hoy, que eso es increíble, o sea, cuando llegamos, el de la junta de vecinos, porque nosotros hablamos con la junta de vecinos, y él nos va mostrando las casas, y él nos dijo, óyeme, es increíble, la primera persona que viene aquí, aquí no ha venido nadie, o sea, son las mismas cosas que a mí me llenan, poder ayudar, llevar esa felicidad a cada hogar, y por lo menos saber que en los próximos dos, o tres, o cuatro días tendrán que... O sea, eso es, hay más placer en dar que en recibir. Claro que sí, porque, ¿qué te digo? ¿Qué más que recibir que la visión que me ha dado Dios de estar en el estudio hoy en día, poder alcanzar todos los logros que ha alcanzado, y ser una persona reconocida en el mundo entero? Así es, eso te lo han dado por gracia, realmente, más que todo, y eso se valora. Acá no vamos a empezar, ahí hay muchos prospectos, muchos jóvenes en estos momentos... Hay vía Poasón, Poasón, es duro ese. Poasón, activo, una historia increíble tiene ese muchacho. Yo me la tiré, yo me la tiré la historia, yo me la tiré. Te vimos ahí, tú eres fiel a él, parece que tú sigues el pelotero, te gustas. Claro, claro que sí, tú sabes, yo venía escuchando de él, ¿me entiendes? Y había escuchado su historia, y ese día que te vi hablando con él, yo quería escuchar la historia, porque tú la escuchas de otra persona, y no es lo mismo. Porque muchas personas habían dicho que el del colmado, como que le negaba la comida. Pero sí me gustó cuando él dijo, que él le daba la comida, y él le dijo, oye, no puedo completar mi pasola. Y él lo entendió, que debió ser así, eso fue lo que más me conmovió. Sí. Porque la mayoría de las personas, tú le das todos los días, y el día que no le das, tú eres el malo. Eso es parte de la humanidad, así es. Y eso es así. No, su historia es muy bonita, y muchas veces es bueno oírla del mismo protagonista. Ahora queremos escuchar la tuya. Quizás tú, niñez, háblame un poquito, quizás tú no tuviste que trabajar. Si fue así, corrígeme. ¿Con quién viviste? ¿Viviste con tus padres? ¿Con tu madre, tu abuela? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo tuve una niñez, yo creo que he estado toda la vida bendecido por Dios. No somos una, nunca fuimos una familia millonaria, pero tuvimos la suerte que mi papá, al jugar pelota o béisbol, al ganarle en dólares, tú te ganas 10 dólares, aquí era un dineral. Rienden mucho. Y nosotros podíamos, como digo yo, podíamos meter los pies debajo de la mesa. Y como mi papá siempre jugaba, vivía con mi mamá, me acuerdo que nos llamaban donde una vecina al lado, se llamaba Doña Gwen, que en paz descanse. Esa era una señora que iba al estadio, iba con un radio, para escuchar una radio y ver el juego, porque ella quería escuchar lo que decían los narradores. ¡Guau! Y ella, ella me decía, ñolito, y siempre escuché, ñolito, te llamo tu papá. O sea, siempre, esa llamada. Y luego mi mamá se fue a Estados Unidos, mi papá a Taiwán, vivía un tiempo con mi abuela, vivía un tiempo, anduve como entre casas. Primero me fui donde una tía, la tía era adventista. Entonces la tía, tú sabes, cocina lo bien a las 6 de la tarde, hasta el domingo a las 6 de la tarde, todo era calentado. Y qué pasa, era uno, yo lo que iba a jugar a pelota, y no tenía, como digo yo, no tenía esa vida. Viví donde una tía. Primero llegando, antes de esa tía llegué donde otra. Ahí duré un par de meses, me fui donde esa tía. Tampoco me gustó, ahí es donde mi abuela, que había vivido donde mi abuela, yo iba todos los fines de semana, antes de mi mamá irse. Iba donde mi abuela todas las fines de semana, porque con los dos tíos míos, me iba al play a jugar. Y viví en esas tres casas, de verdad que le agradezco bastante. Siempre me fui orgulloso porque, como familia, no tenía ninguna obligación. Me abrieron la puerta, me brindaban ese cariño, ese amor, y de verdad que siempre fiel a ellos. ¿Qué sería de la vida de nosotros sin las abuelas? Bueno, las más apoyadoras. En la vida de muchos que quizás su madre tienen y su padre que salir, los abuelos siempre están ahí dando todo el apoyo. Viviste con tu abuela, aparte de tu niñez, tu papá, tu mamá, no tuviste quizás esa gran necesidad. Pero, ¿el béisbol viene a ti por tu papá? ¿O tú mismo desde pequeño fuiste dando esos indicios de que te iba a gustar la pelota? Yo diría que yo tenía ya eso por dentro, porque mi abuela me pichaba piedra. Por ahí está la foto, pero no la encuentro. Tengo que poder encontrarla. Mi abuela me pichaba con tres años. Y yo tengo el mismo cilio, ahora el pie levantado así mismo, para abatir esa piedra. O sea, que tú naciste pelotero. ¿Y tu hijo se encamina por ahí mismo? Recuerda que mi mamá jugaba sobol tercera base también. Ah, o sea, que eso en las venas. Bueno, mira, mi mamá jugaba en tercera base. Ella quiso correr a primera, dio un batazo. Y sintió un gran dolor en la columna. La llevaron al médico. Y cuando se dieron cuenta, era embarazada que estaba. ¡Guau! O sea, que tú naciste en un terreno de juego prácticamente. Ya lo sabes. Robinson, ¿algo te marcó de tu niñez? ¿Tuviste algún suceso que nunca vas a olvidar en tu niñez o adolescencia? Bueno, mira, algo que yo tuve en mi adolescencia, tú sabes que uno cuando joven, siempre haciendo, como digo yo, estupideces. Yo tengo un mejor amigo, se llama Juan Manuel, oleaga, si lo estás viendo, un saludo, manito, te quiero mucho. Bueno, el tío de él, tiene un motor, un Econo Power, un 70. ¿Qué pasa? Mi papá siempre me decía, no te quiero ver en ese motor, no te quiero ver en ese motor, pero ¿qué sucede? No me quiere ver en el motor, pero en qué ando. Ajá, exacto. Entonces el amigo mío, el amigo mío, íbamos a la escuela juntos, y un día, ¿sabes qué? Hacían lo que el mero domingo, le cuela. Sí. Él es blanquito, de pelo bueno. En aquel tiempo se estaban los pantalones ricos, la chancleta rica, ¿sabes los platiquitos? Sí. El hombre, una tía de fuera le mandó un dinero, el hombre emocionado, vamos a ir a comprar, dito una rica, con la chancleta y el poloché de él. Y un poloché de esos, Puig Silver. ¿Te acuerdas de los polochés Puig Silver? Sí, claro. Acabando. El hombre se fue en rojo, en un semáforo, y chocamos con un carro. Él cayó por allá, se partió la tía aquí abajo. A mí me di aquí, ahí adelante, en la tibia, mira, ya tú sabes. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía como 17 años, 16. Guau. ¿Y a qué edad tú firmaste? Yo firmé a los 18 años. ¿Firmaste a los 18 años? O sea, que tú estabas a punto, ahí yo me imagino, casi perdiendo la primera cosa. No, muchachos, cuando yo llego a mi papá, que a mi papá le han dicho, llego a mi casa cojeando, el pantalón se le hizo como una seta ahí, oye, era cojeando. Me dijo, mira, yo no te voy a decir la mala palabra por aquí. Pero ese hombre me tiró un pecozón. Me dijo, yo te lo dije. Ay, es el yo te lo dije, que es terrible. Y le digo, oye, ya tú sabes. Ya no te voy a decir, yo no lo quiero de aquí. Pero después a mi papá se le pasó. ¿Y qué tú les recomiendas, después de vivir eso en tu adolescencia, a muchos jóvenes que inventan mucho, con camino a firma o con un futuro prometedor? Es que, yo te voy a explicar algo. Hay dos puntos de vista que yo tengo. Porque no le podemos decir, muchachos, no te montes en un motor. Porque vamos a ver qué calidad de vida viven. Si no tienes que andar en un carro, tienes que moverte en un motoconcho o en una pasola. Porque cuando tú estás en ese momento, casi nadie cree en ti. Pero si usted tiene la oportunidad de andar en un carro, ande en un carro, porque usted no sabe lo que el camino le tiene por delante. Usted no sabe si usted firmó para ser una gran superestrella. Usted no sabe lo que Dios le tiene bueno en el camino. Entonces, no lo dañe, no lo arruine. O sea, que hay que cuidarse, independientemente de todo. Claro, claro que sí. Hablemos de los estudios para ti. Me imagino que tu mamá y tu papá te inculcaron siempre a estudiar. ¿Hasta qué curso llegaste? ¿Te han servido esos estudios? Claro, claro que sí. Mira, algo que mi papá siempre decía, que había que sacar, estudiar. ¿Me entiendes? Mi papá decía, buena nota, yo te traigo. Que me ven el verano, si no, allá te quedas. Ya tú sabes que eso era un empujón. Claro. Uno se motivaba y hacía todo. Cuando había mala nota, ya tú sabes, enganchale la bicicleta y arriba una goma. Y hasta qué curso llegaste? Bueno, mira, yo llegué hasta cuarto de bachillerato. A mí me firmaron en enero. Wow. ¿Entiendes? A mí me firmaron en enero. Pero, ¿qué pasa? Me dijeron, ¿tú quieres terminar de jugar? Y lo que es el Miquel. Yo tengo 18 años y yo me quedo un año más. Estoy frito. Pero ahora, y ahora lo voy a hacer, me averigüé. Y lo voy a hacer online, el cuarto. O sea, que tú quieres seguir estudiando. ¿Tienes planes de hacer alguna carrera? ¿Quieres especializarte en algo? ¿Te vas a terminar el bachiller? De verdad que sí, me gustaría. Yo siempre he dicho, uno no sabe lo que le tiene el futuro, la vida por delante. Me gustaría, ya que, gracias a tu manera de la oportunidad de hacer dinero en Grandes Ligas, me gustaría estudiar contabilidad. Contabilidad para tú mismo manejar tus negocios. Ya lo sabes. O sea, que después del retiro, ¿no te visualizas tú trabajando en la gerencia? Más bien te visualizas como un empresario. ¿Cómo te visualizas? Bueno, mira, con el conocimiento que yo tengo del baseball, claro, me gustaría ejecutarlo. Pero, a la misma vez, yo puedo hacer un curso. ¿Me entiendes? Pero no me gustaría estar en el terreno. Me gustaría ser un gerente, o un advisor, un consejero, o un dueño de equipo. Pero no, de verdad, mi meta no está grabada. Si es para yo elegir, no puedo decir que nunca lo haría. O sea, si es para yo elegir, yo elegiría en las oficinas arriba. O sea, que tú estás abierto a cualquier oportunidad en esa área, porque te has preparado también. Porque has tenido la preparación. Robinson, hablemos entonces de las ligas menores. Tú te propusiste, tú sabes que hay muchos muchachos que le llegan los 18 años y no han firmado y se desesperan. O sea, dicen, bueno, me va a coger el ahora y ya y se desilusionan mucho también. Mira algo, Karen. Yo digo que todo, todo, Dios te pone la cosa como en cada lugar. Porque yo, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, yo decía, ¿no me van a firmar? Pero yo sé que ha pasado todos los días. Gracias a mi papá siempre me empujaba, me empujaba. Vamos a practicar. O sea, yo siempre tenía ese ánimo de practicar, pero en el play me ponía a hacer cosas extra. Un sinnúmero de cosas. Y gracias a Dios, se dio la oportunidad de poder filmar. Y yo me acuerdo, yo le dije a mi papá, en cuatro años yo voy para la Grande Liga. Y gracias a Dios así fue. O sea, yo siempre tuve esa fe, esa dedicación. Y cuando tú perseveras, triunfa. Porque lo que se ve con muchos jóvenes, y me acuerdo, me da mucho dinero. Por ejemplo, ya se siente satisfecho. A mí no me importa que si tú eres un joven, y te dan dos, tres, cinco millones, y quieres comprar un vehículo, tienes que hacerlo. Porque al final del día, tú no puedes andar mendigando en un motor por querer ahorrar el dinero, o querer que no, que yo no. No, si usted no tiene la edad, su papá siempre puede comprar un buen vehículo y moverlo a usted. ¿Me entiende? Pero usted tiene que andar, cuidar su cuerpo. Tú tienes que cuidarte. Porque cualquier choque, lo que sea, se va todo al suelo. Entonces, muchos, cuando dan los millones, se sienten llanón. Por dos millones a mí que me van allá para la Liga obligado. No, no es así. ¿Me entiendes? Y eso es. Quizás en el momento que tú firmaste, ¿por cuánto firmaste? Bueno, mira, el bono mío fue por 150 con todo y lo de los estudios. O sea, fue todo ese completo. Yo tengo dinero para estudiar también. Pero eso fue mucho dinero en ese momento. Bueno, para 18 años, te voy a decir la verdad. Sí, es sorprendente. Claro que sí, con 18 años. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? ¿Qué tus padres que hicieron? Yo le di una parte a mi papá y a mi mamá. Otro la puse a plazo fijo. Y el plazo fijo mío nada más me duró como un año en el banco, dos años. ¿Y por qué? Porque mi abuela se enfermó, le dio un dengue hemorrágico. O sea, un dengue, ya tú sabes. No tenía fuerza en la coyuntura. Había que, con sonda, para poder ordinar. Para pararse, tenían que levantar hasta, tú sabes, 23 gente. Entonces, yo le dije a mi mamá, bueno, ahí está mi abuelo. Utilízalo, porque queremos que abuela se salve. Y me acuerdo como hoy, cobrando en la estrella 60 mil pesos mensuales. Cada vez que yo cobraba quincenal, yo le daba 20 a mi mamá y cogía 10 para mí. Para que pagara lo de mi abuela. ¡Guau! ¡Guau! Por eso Dios te ha bendecido grandemente. Porque también dicen que el que da a su madre y el que ayuda tiene larga vida. Y eso es parte. Cano, también tenemos que hablar de algo muy importante. El proceso en ligas menores. Hay muchos muchachos que se desesperan. Hay muchachos que han tenido quizá el talento necesario, pero le ha faltado algo. Las habilidades en el terreno de juego te han ayudado a ti, Robinson Cano. Pero, ¿qué otra cosa has hecho tú para poder mantenerte 15 años en las grandes ligas? Es lo mismo que te dije anterior. Es la dedicación y la perseverancia. Es que el hecho de que a mí me den un contrato de 10 años no quiere decir que yo tengo las cosas seguras. Yo tengo que ir a un terreno de juego y justificar lo que me voy a ganar. Una de las palabras que no te voy a decir que yo más odio, pero que no me gusta escuchar, es cuando las personas dicen, ah, pero fulano con tantos millones y no hace el trabajo. Tanto que cobra y no produce. ¿Tú me entiendes? Yo siempre he dicho que a mí me gusta ganarme lo que me da, justificarlo. Si ellos entienden que ustedes tienen de valor, vamos a hacer el terreno de dar lo mejor. Vamos a enfocarnos, a trabajar y prepararnos para eso. Cuando tú llamas a trabajar, por ejemplo, un muchacho en Liga Menor y ahora mismo está aquí en Dominicana, en tu caso, cuando tú venías. ¿Qué hacía diferente? Quizás que iba media hora al play. Porque hay una cultura también de que el peloteo dominicano quizás no trabaja tanto como debería y tiene el talento necesario. ¿Qué trabajo extra hay que hacer, entiendes tú, para dar esa milla, para seguir con la disciplina? Es que, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Tú te preparas, por ejemplo, te dije, Robinson, vamos a una entrevista, por ejemplo, tengo una entrevista con Nelson Cruz, ¿verdad? Tú te preparas, tú preparas la pregunta que tú le quieres hacer a Nelson. O sea, tú vas con una idea, ¿verdad que sí? Es lo mismo como un jugador. Tú tienes que ir con una idea de qué tú necesitas mejorar. Si, por ejemplo, yo como bateador, la bola adentro me hace daño. Yo voy al play a practicar. Lo mismo de siempre, pero me voy a enfocar un poco más en el picheo pegado. ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo mejorar ese picheo? ¿Cómo lo puedo batear y mantenerlo buena? Y no estar dando rolincitos o partiéndome el bate. O sea, igual que si tú en el terreno, bueno, el rolin mío para la izquierda es mi problema. Yo tengo que enfocarme más. Si cojo 30 rolin, cojo 10 para la izquierda y cojo 20 para el otro lado. Hasta que yo mejore, pero me enfoco en lo que es todo el cuerpo. Y eso es así. O sea, toda la dedicación que tú le pones, qué tanto tú quieres las cosas. Aparte de la dedicación en el terreno, tú miras videos, tú recomiendas si le toca enfrentarse a un lanzador que le ha dado problemas. Tú uses esa técnica de mirarlo, de estudiarlo o simplemente lo que venga en el terreno. Bueno, mira, en mi tiempo cuando yo crecí no había ningún video, no había nada. Y creo que la juventud de ahora tiene algo bueno en sus manos. ¿Me entiendes? Claro que hay que utilizarlo. Porque si yo veo el video de un piche, ¿cómo se le mueven los picheos? ¿Cuál es el picheo que él tira para ponchar? Ya yo tengo una idea visual. O sea, ya yo vi cómo le picha a un baqueador como yo, a otro zurdo. Con posición anotadora, ya yo tengo una idea. O sea, ya cuando tú llegas a esa situación, al juego, ya automáticamente el cerebro te va a recordar todo lo que viste. Y eso es lo que tú quieres. Claro que tienes que utilizarlo. No, yo no voy a decir, no, vaya y vea su video. Ahí tú te das cuenta cómo tú estás. O sea, qué picheo fue y qué tú tienes que mejorar. O sea, que los jugadores no deben de sentirse ya con el todo aprendido, sino que también es bueno mirar esos videos. Es un buen consejo, hay muchachos. ¿Tú sabes que el béisbol es un juego de fallos? Donde tú fallas más que lo que eres exitoso. Porque tú vas a de 10-3, tú vas a 300, pero te hiciste 7 outs. Por eso que te digo, tú tienes que mantenerte siempre. Siempre hay ese aprendizaje. Porque tú vienes hoy y te va de 4-4. Y llega un día que viene y te voy a decir, en los próximos 12 turnos, no da un hit. ¿Qué pasó? O sea, tú necesitas ese video para ver qué estás haciendo mal. Ahora estoy bajando la mano. Me estoy yendo para adelante. O sea, ¿qué es en realidad? Tú nací, tú empezaste como segunda base o esa posición, o estuviste otras posiciones antes de esa. No, yo firmé como tercera base. ¿Tú firmaste como tercera base? Yo no cogía ni un rolling en segunda. ¿Y cómo tú haces que la pelota se vea tan fácil desde la segunda? ¿Quién te enseñó? Ahí que vamos. ¿Cómo lo lograste? Se ve fácil, pero no es fácil. Tú haces que se vea así. Yo diría que eso es un don que Dios me dio. ¿Me entiendes? Aparte de que tanto yo me trabajo, me esfuerzo. ¿Me entiendes? Yo digo que es un don de Dios. Si tú me ves a mí corriendo, tú dirías, él no quiere ni siquiera correr. Pero es así que yo corro. Muchas veces dicen, no, es lo que te va, él no quiere jugar. Pero si tú me, yo te digo a ti, cuando tú ve un video, se cerró viendo más rápido, a la velocidad normal, y yo me veo que voy más lento. ¡Guau! Entonces, ¿cómo lo logras desarrollarte? ¿Quién te ha enseñado esa posición? ¿Cómo tú lograste? Porque es que es increíble. Yo diría que fue algo natural. O sea, yo siempre, gracias a Dios, humildemente, he tenido buena mano. Y creo como que cuando tú trabajas, le pones empeño. Yo siempre vivo en mi casa y a paro rolling, hago doble play. Yo lo que les recomiendo casi a los muchachos jóvenes, tanto como les digo a mi hermano, cuando tú practicas, tienes que jugar a la cosa, hacer la cosa como si estuvieras relajando. Relajarte, relájate. Tienes que divertirte a parar los rollings. Mucha gente se pone muy tenso, pones la cosa muy personal. No es una práctica. O sea, haga eso cuando llegue el juego. Y cuando llegue el juego, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya automáticamente tú lo estás practicando de esa manera. Y ya lo vas a hacer automático. Aprende a relajarte en el juego. El béisbol siempre deja grandes amigos. En el caso de Robinson Cano, ¿qué amigos te ha dejado el béisbol? Yo creo que el béisbol me ha dejado un grupo de amigos buenos, leales, humildes, de buen corazón. El de béisbol es verdad que sí me ha dejado unos buenos amigos. Tú sabes que, no va a mencionar un solo, para no calentarte, ¿verdad? Claro que no, tú sabes. Mira, aquí tenemos algunas preguntas que también, pues, si tienes algún apodo en la familia. Me dicen ñolo. ¿Cómo ñolo? Ñolo, ven acá. O sea, que así te dice, te dice tu mamá. No, pero así nada más me dicen mis papás, ni los que me conocen desde niño. Por ejemplo, tú me voces a ñolo, y yo vas a saber que tú no me conoces desde niño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso se lo dijo alguien. Tú te das cuenta por el sonido. Hay gente que iban al estadio, al Yankee Stadium y a Lomé también. ¡Ñolo! Digo, ese yo no lo conozco. Me está buceando ñolo porque le dijeron. Eso es un apodo familiar, entre familia. Seguimos aquí desde que, bueno, ya es así la tenemos, que empezaste gustándote el béisbol. Si practicas algún otro deporte en tus tiempos libres. No, no, que nosotros no podemos. Yo tengo el contrato. Entonces, si me lesiono, se fue todo a punto. Tomen nota ahí. ¿Qué hobby haces? Oye, ahí te quiero que ñolo. ¿Qué hobby haces? ¿Cómo te distraes? ¿Qué tienes para hacer aparte del béisbol? Bueno, yo soy de compartir mucho con mi familia, mis amistades. O sea, me encanta estar en familia, compartir, hablar. Me encanta jugar dominos, cartas, piquillas. Ahora en la cuarentena se cierra el béisbol. No hay nada que hacer. ¿Cuál es tu refugio? ¿En qué te centras tú para no pensar en que no hay pelota? O sea, ¿qué haces tú? Bueno, yo creo que es difícil no pensar que no hay pelota. Porque ya para estos tiempos uno siempre estaba ready para salir a jugar. O sea, ya está ahora y vamos por el quinto inning. Es muy difícil porque cuando tú amas el béisbol, tú siempre lo extrañas. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, me la paso, yo a paro, corro, bateo malla. O sea, hago un sinnúmero de cosas para mantenerme ready. Corro bicicleta todos los días. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? A las seis y media. ¿A las seis y media? O sea, que tú no di que porque estamos, eso es otra cosa aparte de la disciplina. No podemos levantar a cualquier hora porque no hay horario. Pero ¿por qué tú prefieres a las seis y media? ¿Qué pasa? Me levanto a las seis y media. Bueno, me baño, lo que va, desayuno. Me voy a ir a mi casa como a las siete y veinte. Y me gusta llegar al play temprano. Me gusta hacer todo temprano porque que ya alrededor de la... Ha sido mi rutina siempre, que ya alrededor de la once. Diez y media, más tarde, ya yo te he hecho todo terminado. O sea, que ya tú tienes eso como rutina y no lo cambias. No, no lo cambias. Hay más preguntas por aquí. Dice que ¿quién te ha servido como influencia en la pelota? ¿A quién tú has seguido notablemente? Bueno, siempre fui un gran admirador de muchos jugadores. Muchos, muchos. Pero mi jugador favorito era Bernie Williams. ¿Siempre los has admirado? ¿Has admirado su forma de juego? ¿Todo? Los que eran Bernie Williams y Sammy Sosa. Tú sabes que en los tiempos del 98, Sammy Sosa con eso de Maguire. Y siendo de San Pedro. Ya tú sabes. No solamente a ti, Inspiro, me imagino que a muchos jugadores para eso. Aquí en cuanto a las preferencias musicales que tenemos, que te gusta. Depende del momento. Yo oigo de todo. No oigo ni rock ni metálico. Después yo oigo de todo. O sea, que tú te una bachatica. ¿Te gusta escuchar música? ¿Ver películas? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo soy más de música que de televisión. Oh, ok. Te gusta más escuchar la música. Hay otra cosa por aquí que preguntan. ¿Qué te gusta comer? Imagínate que tú eres de buen comer. Bueno, ¿cuál es tu preferencia en comida? Bueno, imagínate. Me encanta. Además, soy de San Pedro. El Domplín. La Yaniqueca. O sea, todo lo que es de mi pueblo. La bandera. Arroz dominicada. Arroz, habichuelas y carne. ¿Y cómo tú mantienes? Pero eso me imagino que es. O tú mantienes ese nivel de comida regularmente. No, no, no. Ya me la como un mal día. Ya no. Porque imagínate. Ya te da. Ya después de cierto tiempo en el video. Tú tienes que mantenerte saludable. O sea, yo lo que no llevo una dieta. Pero como saludable. Trato de comer lo más saludable que pueda. Hablando de dieta. El viernes vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Simón. Tú lo conoces perfectamente. Claro, claro. Te da buen entrenamiento. Y Juan Carlos Simón manda a comer arroz de noche. ¿Tú sabías? Claro. Pues es que el arroz no engorda. Así es. Y el de Juan Carlos Simón, ¿qué aprendiste? ¿Qué clases te dio él? ¿Qué trabajabas con él? Bueno, aprendí bastante. De verdad que si llega a ver esto. O lo está viendo. Un gran saludo. Siempre tendrá mi respeto y mi admiración. Tú sabes que él, aparte. Aparte de todo lo que aprendí con él. En la pesa. Juan Carlos es un gran ser humano. Y un tremendo consejero. ¿Me entiendes? Es una persona que es muy buena tener al lado como amigo. Porque da unos consejos. Mira. Increíble. Así como tú lo ves que él te habla de la. Te habla de la anatomía. O te habla de los tipos de carne. Que tiene que comer. Oye, así como persona. Te da unos consejos. Que increíble. Así es. Y también un saludo a los muchachos allá. Que trabajan. Que están con él en el gimnasio. A todos. Que siempre me dieron un buen trato. De verdad. Que muchas gracias. Bueno, pues este conversatorio. Él viene. Va a estar muy bueno con él. Porque yo sé que él tiene mucho que enseñarle a los jóvenes. Mira, 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 Abelino. Abelino. Dice, quítate la gorra. Déjame ver el tinte. Lo que tengo. A ver, mire. Ese tinte ahí. Está bonito. ¿Te gusta cambiar de look? No, lo que pasa es que yo me lo di. Ese tinte yo me lo di. Hace como que se me vaya el rubio. ¿Tú tienes alguien que te asesore en ropa y eso? Sí, claro. Yo tengo alguien de asesora, claro. No, pero tú. O sea, que tú te dejas llevar. Tú no dices. No, yo no. Búsquenmelo ustedes. Es que yo lo que sé. Juega pelota. Perfecto. O sea, que no está mal eso. Robinson, seguimos aquí. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes cuando estabas en ligas menores? Ese proceso que sabemos que no es tan fácil y quizás en tu tiempo era peor, ¿verdad? Que ahora. ¿Alguna anécdota? ¿Tuviste que dormir en el piso? ¿Tuviste que dormir en un dónde? ¿En la familia? Bueno, mira, donde yo dormí en el piso era en la guagua. Cuando esos viajes eran de 14, 15 horas. O sea, nadie aguanta un asiento. O sea, yo no juego. Yo no me gusta. O sea, no juego. No jugaba cartas ni nada de eso. Y ya tú sabes. Dormiéndome en el asiento un ratito, doblado. Después ya lo último no aguantaba la espalda. Tiraba una cocha, una sábana. Ya tú sabes. Ese suelo desagujado. O sea, que tú tuviste que, como todos, como muchos, pasar ese trayecto. Pero solo duró cuatro años. Todos pasamos ese trayecto. Todos pasamos ese trayecto. ¿En algún momento tú sentiste presión? Porque tú dices que ves el juego como un juego. Aunque es tu profesión tratar de verlo así mentalmente para que las cosas salgan bien. Pero en algún momento, jugando con los Yankees, imagínate ese equipo que todos desearían jugar. Pero hay mucha presión por la ciudad, por el equipo que es. ¿Tuviste presión tú en algún momento? Yo no diría. Para mí yo no llamaría esa presión. Quizás para muchas personas sería. Pero yo diría que uno más que presión es lo que tiene como la ansiedad de querer hacer las cosas bien. Porque tú lo que nos quieres es volver para triple A. Pero esa persona dice que porque estén los fanáticos, yo tengo que dar el gino. Bueno, yo iba a dar lo mejor de mí. Si lo hacía bien, súper feliz. Si no, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo para mañana? ¿Me entiendes? Claro. ¿Por qué? Oye, aquí preguntan, pero esos señores están de más. Porque Robinson Cano ha sido un jugador que le ha gustado jugar aquí en la pelota invernal. Que ¿por qué no juegas en la pelota dominicana? Todos sabemos las razones. Pero explícasela tú mismo qué pasa con un pelotero ya cuando llega a cierto nivel. Bueno, tú sabes que ya cuando tú llegas alcanza a cierto nivel, la mayoría de veces. Y no solamente a cierto nivel. Por ejemplo, también vamos a los propietarios, muchachos jóvenes. Los equipos no quieren darte el permiso de jugar porque ellos dicen. Y nosotros, que fueron los que me lo dijeron a mí en palabras. Tú quieres jugar en tu país, pero tú eres el que es el bateo del equipo. Entonces, ¿y nosotros? Tú solamente estás pensando en tu país. Nosotros estamos contando contigo. Y si tú te lesionas, ¿a quién me vas a buscar? ¿Sabes? Y eso yo lo entiendo. Ahí pregunta Abelino, Abiatal Abelino. Usted pregunta que si en algún momento pensaste en tirar la toalla, en irte para tu casa. Nunca, gracias a Dios. Nunca te pasó eso por la mente. Mi papá siempre me enseñó que, todo lo que te dije anteriormente, el juego es un juego muy difícil y complejo. Si tú te dejas que el juego, tú no puedes que el juego te acelere. Tú debes de controlar el juego. O sea, cuando digo eso, tu forma de jugar, tu forma de pensar. Tú tienes que entender que el juego es un juego de fallos. Tú vas a fallar más que lo que va a ser exitoso en ese juego. Porque si tú das un hip por el juego, son 162. ¿Me entiendes? O sea, tú coges 500 turnos y lo que das son 150 y o 200. Hay 300 bajos. Así es. O sea, son las pequeñas cosas que tú y uno como jugador joven, siempre necesitas a esa persona que te des empujón, esa motivación. Oye, vamos, que eso no es nada. ¿Me entiendes? ¿Quién tuviste tú para motivación? Bueno, mi papá y mi tutor de bateo, que era Luis Mercedes, que en paz descanso. Eran dos personas que me empujaban grandemente. Y en ese clubhouse de los Yankees, ¿alguien se hizo parte de ti? ¿Alguien tú tenías ahí que podías llenarte de vitamina cuando hablaba con él? Ale y Gire. ¿Te llenaban de energía? Ale y Gire siempre vivían encima de mí. Me daban buenos consejos. Yo siempre preguntaba cosas y siempre estaban ahí. Cano, una cosa. ¿Tú lees la Biblia? ¿En qué tú te apoyas en esos momentos difíciles? ¿Qué usas? ¿Todo tenemos un refugio? ¿Qué usas tú? ¿Lees la Biblia? ¿Ora? ¿Meditas? Yo uso la rodilla. ¿Horas? Yo oro mucho. Momentos difíciles. Y no solo, toda la noche. Toda la noche. Como te dije anteriormente, yo siempre he vivido agradecido de Dios. Siempre le doy la gracia a Dios por todo y hasta donde me ha puesto hoy en día. Creo que me ha dado de más. Amén. Amén. ¿Entiendes? Y de verdad que... ¿Qué le puedo pedir a Dios que no sea darle la gracia? Yo creo que ya lo que Dios me dé de aquí en adelante, eso es añadidura. O sea, que la oración es parte de tu estilo de vida. Mira, si tú te fijas y me ha visto jugar o ha ido al juego, antes de empezar, cuando estamos en el terreno, que están cantando el himno, yo siempre tengo la gorra en el pecho y la cabeza para abajo y orando que yo estoy. Amén. Ah, mira, eso es un buen punto. Siempre hay rituales antes del juego. ¿Qué hace Robinson Cano antes de salir al terreno? Ya sabemos lo de orar en el mismo terreno, pero antes de ahí, ¿tienes alguna rutina previa? No, simplemente cambiarte, vestirte y vamos al mambo. Exactamente, no tengo ninguna. Si tú tendrías que darle la bola tuya, segunda base, a uno de los jóvenes de ahora, ¿a quién se la darías? ¿A un segunda base? Sí. Mire, que por ahí vienen unos segunda bases zumbando. Pero hay uno, yo sé que tú tienes que tener uno que tú dices, wow, wow. Es que mira, es que tú tienes a Ramírez, tienes a Marte, o sea, esos dos son dos toletes, ¿me entiendes? Tú no te puedes equivocar con ninguno de los dos. Con Marte tuve la oportunidad de jugar en Seattle, que Marte era si eres tú. Y ahora está en segundo, o sea, todos sabemos lo que ha hecho, los palos que ha dado, lo que va a hacer y lo que le falta por hacer. Bendiciones para él, igual que Ramírez. Ramírez, tú sabes que juega tercera, juega segunda. Y es dos toletes, tú no te puedes equivocar con ninguno de los dos. ¿Qué has sacrificado por estar en el béisbol Robinson Cano? De lo único sacrificado, yo diría que de no estar con mi familia 24-7, pero para mí es un sacrificio muy bueno, no me puedo quejar. No, no, imagínate, nadie se podría quejar de eso. Tú tienes dos niños, ¿verdad? Tienes un varón, estás jugando, lo estás enseñando, ¿le gusta el béisbol? Le encanta el béisbol, tengo un varón de nueve y la hembra de tres. Guau, guau, ya es tan grandecito, qué bueno, Robinson, tenerte aquí con nosotros. Muchos muchachos deseaban tenerte aquí en la Academia de las Avillas. Vamos a ver más preguntas, dice, ¿qué pitcher más difícil para ti? Esa nunca se queda, ¿cuál ha sido el pitcher más difícil que has enfrentado en tu carrera? Yo diría que Pedro Martínez para mí. Ha sido el más difícil. Ha sido el más difícil, después de 15 turnos, no le dije un. Imagínate, y mira, y mira que no era Pedro en su juventud. Y estaba bien difícil, imagínate a Pedro en su juventud. Ahí hablan del clásico, Robinson Cano es un abanderado del país, señores, lo ha dicho ya en muchas ocasiones, que sí, que va a representar el país siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Y el invierno aquí. Entonces, me imagino que para esta temporada te darían un chance por lo corta que sería o no se sabe, el futuro es incierto, pero si te toca, tú lo harías, unos turnos aquí. En verdad, todavía no sé, no lo he pensado. La mentalidad ahora mismo está en que empiece la Grande Liga. Queremos jugar, pero vamos a ver qué pasa. No lo descarto, pero veremos qué pasa. ¿Tu estadio favorito de Grande Liga? Uf. ¿Qué tú dices? Bueno, ahí cuando llego ahí me siento... No, es que, ¿qué te digo? Aquí el estadio me gusta, hay mucho que me encanta, me encantan mucho los estadios que son bonitos y que como bateadora, a uno le encanta el estadio, la bola corra por todo el estadio, ¿me entiendes? Aquí tenemos más preguntas. Este live es para ellos. Aquí hay una. ¿Cuál fue el perreo? No sé, no me he fijado verte perrear, pero más emocionante que tú has hecho. Un palo que emocionante. Que tú ese día se te fue la cordura. El día que... El jorrón que le di a Italia en el clásico. Ay, ay, ay. Caminé como hasta la mitad. Guau, ahí se te olvidó todo. El tener ese... Pero en verdad, en verdad no era por el perreo, sino era que la emoción del juego. Porque así que jugamos en el clásico. A veces tú sabes... Ahí dice, ¿cómo te llevas con Amé Rosario? Mi hermanito, es el mío personal, como hermano. ¿Les da algunos consejos? ¿Él te lo pide? ¿Cómo se manejan ahí? De las dos maneras, él me lo pide. Yo le doy un consejo. Si veo algo que él puede mejorar y todo eso. Seguimos con más preguntas. Aquí dicen, ¿cómo puedo controlar los nervios cuando pise un estadio de grandes ligas? Cuando su primera vez... ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo puede hacer ese joven? Mira, lo primero que tú tienes que aprender algo es olvidarte de todo lo que está detrás de ti. Todo lo que es fanático y enfocarte en el juego. O sea, tú tienes que olvidarte de esa bulla e ir a hacer tu trabajo. ¿El momento más difícil en tu carrera? ¿Momento que tú te acuerdas y te afliges? Por aquí pregunta. Si supiera que ninguno. No, no, no. Para ti el béisbol ha sido... Es como te dije, Dios me ha dado a mí demasiado. ¿Me entiendes? Yo creo que más de lo que yo le... Yo creo que Dios me ha dado más de lo que yo le hubiese pedido a él. Amén. O sea que la gratitud ha sido parte de tu vida. Robinson, una cosa. O sea, tú sabes que siempre los muchachos están ansiosos en cuanto al dinero, conseguir el dinero. Pero sí, tú tendrías que decirle en béisbol que no solamente piensen en el dinero. ¿En qué otras cosas podría enfocarse un muchacho para que esa ansiedad por dinero se le pase? Mira, déjame decirte algo sobre ese tema. Que me lo han preguntado varias personas en la calle, amistades. Pero tenemos que acordarnos de algo. Todos tenemos que tener una motivación para poder jugar todos los días, hacer algo. Y yo te apuesto acá, todo el que te dice a ti o piensa en el dinero, que piensa para ayudar a su familia. ¿Me entiendes? Todo el que te habla de eso, lo primero que te va a decir es yo quiero hacer una casa a mi mamá. Yo quiero conseguir el dinero. Y es que el dinero está ahí. Es muy normal que tú pienses en que yo te lo voy a dar a mi liga para hacer mi dinero. Es una motivación. Tú te vas a pagar. Te vas a dedicar el tiempo que tengas que hacer. Porque tú quieres llegar ahí. Yo eso en realidad no lo veo mal. Tú sabes. Porque es que todos tenemos esa motivación. Porque nadie va a trabajar gratis. Tú le preguntas a una gente que trabaja en una compañía y tenga la opción que si yo te lo ofrecio más se tiene que irse va a ir. O sea que el dinero sigue, no es malo y sigue siendo para tú no ves mal que lo vean como la motivación principal. Es que ese es el juego hoy en día. El juego hoy en día te están dando demasiado dinero. ¿Por qué yo no puedo pensar en él si ese es mi trabajo? ¿En qué voy a pensar? ¿En qué voy a fallar? No, yo voy allá. El dinero está allá. Yo quiero ir para ahí. Yo quiero ser el número uno. Entonces, pero para mucho la motivación es su dinero. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a mami. Quiero vivir una vida buena. Y quiero estar bien. Mira, saludos. Ey, Fleming, mi hermano. Fleming va en la casa. Mira, ahí está el presidente de la Academia La Javilla, John Carmona, que pregunta que si vas para el clásico. Con Dios delante que sí, John Carmona, ya nos veremos. Y atrás del campeonato para los dominicanos. Así es, con mucha fe. Tú serías una de las bujías inspiradoras en ese equipo para los nuevos talentos. ¿Tú crees que...? Aquí dice una pregunta muy interesante que la voy a poner de otra forma. Me la preguntaron. ¿Alguien ha dudado de ti? ¿Alguien no ha confiado en tu talento, en tu carrera? ¿Alguien te hizo sentir mal? ¿Te dijo una palabra? ¿O te dijo, no, tú no vas a paparte? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo te ha manejado con esa persona? ¿Qué te digo? Sí han visto personas, no me lo han dicho a mí directamente, pero sí me ha llegado que han dicho, ah, ese no, ese va a ser muy vago. Mira cómo coge los roles, ese no va a llegar a la liga. Pero merece el buen nombre, tú sabes. No, no, claro. Una persona en esta liga que fue manager, fue mi manager en esta liga. ¿Te sentiste mal con eso cuando lo escuchaste? Claro, porque tú lo que menos quieres con la gente es echándote una sala atrás de que tú no vas a ser gran liga, porque dime, ¿por qué? Si tú llegaste a ser manager, dime, ¿tú no naciste siendo manager? ¿Y qué consejo tú le darías a un muchacho que le han dicho, usted no da, usted suelte eso, que usted no es la pelota? ¿Y el muchacho no quiere soltarlo? Yo fuera yo dijera como dice mi instructor, Freddy Tiburcio, habló Dios. ¿Por qué importa lo que diga otra gente? No le da caso a lo que digan. La gente siempre va a aparecer uno, no, tú no vas a llegar, tú no puedes. Mentira, usted no es Dios. Entonces, fíjate, todas, todas las personas que llegan a ser bien exitosas en cualquier deporte, llegan a ser súper estrellas, todos tenemos algo, algo del pasado que sirvió como motivación, todos. Nunca deja que nadie te diga no puedes, que eso es mentira. Dígala a sí mismo, habló, usted no es Dios y sigue hacia adelante. A veces la presión en cuanto a las prensas, los comentarios de muchos jugadores que tú dices, ¿cómo tú no te vuelves loco? ¿Qué hace Cano para controlar eso también? Porque hay muchos comentarios que vienen de afuera, del ruido, que te llaman, un familiar, ¿cómo tú manejas esa situación? Acuérdate que el periodista es para eso que está. El periodista no está para hablar bien de ti todos los días. Mira, mira algo. ¿Qué sucede? Ya todo el mundo sabe que, por ejemplo, un pelotero como Maitrao, ya todo el mundo sabe que Maitrao es el mejor jugador de la grande liga. Ya el fanático no quiere escuchar, Maitrao la sacó, ya la gente está acostumbrada a eso. Maitrao dio el hit para ganar. Ah, no, ese Maitrao, el mejor, lo olvídate, eso no es raro. La gente lo que quiere escuchar, lo negativo, cosas diferentes. ¿Me entiendes? Y eso es lo que periodistas buscan, vender. Entonces, eso es un trabajo. Si a mí no me va bien y tú me estás criticando, usted tiene razón, no me está yendo bien. A mí lo que no me gusta es cuando hablan mentiras. ¿Por eso tú no te molestas? Claro que no, porque cada quien tiene que hacer su trabajo. y todos los periodistas tienen un jefe. Necesito vender el periódico, hay que hacer noticias. Prime. Bueno, y ya casi terminando este live por aquí, también otra pregunta que dejaron aquí en el DL es acerca de la Liga Dominicana. Dicen que cuál ha sido tu jugador favorito en la historia de la pelota dominicana. Mi jugador favorito. En la pelota que tú has seguido. Yo era un gran fanático del instructor de bateo que en paz descansa mi Mercedes. Quien ganó títulos de bateo, fue el capitán de las estrellas por muchos años. Yo diría que él. O sea, que si hoy en día tú los conocimientos de bateo, muchos de esos fue gracias a él. Claro que sí. Bueno, Robinson, de verdad que bendecimos tu vida, la de tu familia. Gracias por... ¿Quién es Nuno? Bueno, ¿Quién es Nuno? Nuno es mi compadre, mi compadre, mi compadre. Saludos. Ay, que a la gente le guste ese saludito, ese calor. El mejor segunda base de República Dominicana, por ahí lo dicen. Gracias, Canor, por ser siempre tan afable con la prensa, por apoyar a los muchachos, al talento nuevo. Ya por último, ahí tú tienes un muchacho de frente, 16 años. Está jugando pelota, pero tú lo ves que se quiere como que está haciendo algo mal, está deviado. ¿Cómo tú le ganarías la oreja si es tu hermano, si es un primo? ¿Qué tú le dirías? Mira, mi hermano, si es mi hermano, le doy dos trompadas. Le digo, haga la cosa mentira. ¿Tú das pelas? ¿Tú das pelas? ¿Tú das pelas a tus hijos? ¿O te dieron una pelas? ¿Te han dado pelas? Mi mamá, mi mamá, claro, es que yo, yo sé de lo que digo, que los golpes no arreglan a nadie. ¿Sabes? Yo tuve, amigos de infancia que a la mamá le daban golpes y ni siquiera lloraban, le daban duro. Mientras más duro, menos lloran. Eso lo vuelve más fuerte. Yo lo que sí, depende cuál sea la situación. Depende, tú sabes, yo lo hago, le digo, oye, papá, eso no te conviene, ven, sigo jugando pelota. Primero le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Por qué le entiende? Tengo que saber qué le entiende que por qué quiere dejar la pelota o qué le está pasando, hay que ver qué tipo de problema tiene, sea familiar, personal, depresión, o sea, no sabemos. Siempre me asesoro primero. Tú, tú creo, o sea, tú estás de acuerdo que se implementan en las academias aquí del país la psicología, tener un psicólogo, le hace falta a los muchachos. Esa cultura, tú sabes que no la tenemos, pero. Yo diría que sí, porque mira, lo más difícil cuando tú eres una persona con que tú sueñas con ser grande liga y tus sueños se acorten a rookie. Tú no pasas de ahí, te dan relief al año, a veces no cogen ni siquiera cinco, diez turnos y lo botan. O sea, es algo frustrante. O sea, es bueno que tú siempre orientes a esos jóvenes de un principio. La orientación es muy importante. Bueno, Robinson, gracias. Podríamos durar más hablando de ti. Hay muchas informaciones que compartir contigo y muchas vivencias también en el béisbol, pero el tiempo se acorta. Gracias a todos los amigos por estar ahí fiel con nosotros, Robinson. Así que Dios te bendiga y despídete de todos. Amén, amén. Igual a ti, que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad y a todos esos fanáticos de las habillas, que Dios los bendiga a todos. Mira quién entró, ahí insegura. Entra a todos los live a poner vaina ahí. Apoyando a Insegura. No te he visto, te veo lento en los live, Jim, dale entrevista. Así mismo, así mismo, así mismo, ponlo para que hable. Que Dios te bendiga y a todos, muchas gracias. De San Pedro para el mundo estuvo con nosotros Robinson Cano. Gracias y gracias a ustedes por ser fiel Academia La Javilla. Nos vemos en la próxima.